Armin es un personaje central en la serie y desempeña un papel fundamental en varios momentos clave de la trama. Si Armin hubiera sido atrapado por Reiner y Berthold en lugar de Marco. Hola gente aquí les trago el remake de esta hipótesis. La pregunta de que habría pasado si en lugar de Marco, hubiera sido Armin quien escuchara la conversación de Reiner y Berthold, sobre destruir los muros es el punto de partida de esta historia alternativa. Todo comienza cuando Eren levanta una roca para sellar el agujero en el muro. Mientras tanto, Armin, al ver que todo está bajo control y que los miembros de la guarnición están respaldando a Eren, se aleja, pero escucha algo inquietante. Berthold diría, mira como se llama el muro que nos costó tanto destruir. Luego, sugiere, debería usar mi forma de titán y destruir el muro ahora? O tal vez debería atacar a Eren? Armin, asustado por lo que acaba de escuchar, responde con un simple que. Sin embargo, Armin rápidamente empieza a conectar los puntos y deduce que Eren no puede ser el único titán inteligente. Después de un momento de pánico interno, Armin decide actuar como si no hubiera escuchado nada y trata de alejarse. En ese momento, Reiner lo sujeta y le dice que lo que escuchó es solo un juego de palabras, pero pronto se dan cuenta de que no pueden arriesgarse a ser descubiertos. Armin pasa junto a Armin y le pregunta a Reiner si deberían secuestrar a Eren allí mismo. Cuando Reiner ve que Armin ha escuchado la conversación, entra en pánico. Le dice a Armin que Armin los ha descubierto y que tendrán que matarlo. Armin se da cuenta de que Armin también es una traidora, pero ella se niega a matarlo. Reiner entonces adopta su personalidad guerrera y le recuerda a Armin que ella es una guerrera de Marley. Armin, con pesar, le quita el equipo de maniobras tridimensionales a Armin, y entre los tres permiten que un titán se lo coma. Annie llora, mientras Reiner, horrorizado, se da cuenta de la brutalidad de su acción. Después de que Eren selle el agujero, el cuerpo de exploración llega a la escena. El capitán Levi exige una explicación sobre por qué un titán tapó el agujero, y se la proporcionan. Más tarde, Eren despierta en prisión bajo la vigilancia del comandante Erwin y Levi. Le preguntan por qué quiere luchar, y Eren les cuenta sobre la existencia del sótano en su antigua casa en Shigansina, detrás del muro María. Su padre, antes de desaparecer, le dijo que buscará allí. Erwin le explica a Eren que habrá un juicio en los próximos días para decidir la custodia de Eren, ya sea para el cuerpo de exploración o para la policía militar. En Trost, se realiza una limpieza después de matar a todos los titanes que invadieron la ciudad. Yen, al ver el cadáver de Armin, se lo comunica con tristeza a Mikasa, quien se entristece por la muerte de su amigo. Mikasa es llamada como testigo en el juicio de Eren, y Levi gana la custodia de Eren al demostrar que puede someterlo sin miedo. Eren es asignado al escuadrón de Levi, y días después llegan nuevos reclutas, entre ellos Mikasa, Reiner, Bertolt, Konie, Sasha, Historia y Inmir para unirse al cuerpo de exploración. Anie, Gin y Marco se unen a la policía militar. Eren los recibe con entusiasmo, preguntándose dónde está Armin. Mikasa le da la triste noticia de la muerte de Armin, lo que devastaría a Eren en privado mientras recuerda todo lo que planeaba hacer junto a Armin cuando obtuvieran su libertad. Aquí comienza el arco del titán hembra, con una expedición más allá de los muros con el objetivo de encontrar el camino más corto entre el muro rosa y el muro maría, y también explorar el sótano de Eren. Reiner había dicho que Eren se encontraba al oeste de la formación, lo cual transmitió a Anie. Esta última se escapa de la policía militar y, como titán hembra, mata a todos los soldados que puede hasta encontrar a Eren. Su grito atrae a varios titanes. A diferencia de la historia original, es posible que Reiner se encuentre con Anie, pero no tendría forma de saber que Eren en realidad está en el centro de la formación, por lo que seguiría al titán hembra en la dirección equivocada. Provocando más muertes que en la historia original. Así podría continuar hasta que se topan con algún escuadrón del cuerpo de exploración que tenga mucha experiencia luchando contra titanes, como el escuadrón de Mike. En todo caso, podrían cumplir la orden de ir al bosque de los árboles gigantes, pero Anie no tiene certeza de si realmente encontrará a Eren. El escuadrón de Mike tiene más experiencia que el escuadrón de Levi, y podrían cegar al titán hembra relativamente fácilmente y hacerlo caer en la trampa de ganchos del bosque, inmovilizando a Anie. El escuadrón de Levi estaría oculto en la copa de los árboles, y aunque Eren querría ir a pelear, el capitán Levi se lo prohibiría. En este punto, la frase de ¿te importa si te corto los brazos y las piernas? Los tuyos, no los del titán, te volverán a crecer, ¿no es así? O una variación similar la diría Mike. Anie, para liberarse, gritaría, atrayendo a los titanes hacia el bosque de los árboles gigantes y aparentemente dejándose comer por ellos. Anie ya se dio cuenta de que Eren no está allí, por lo que lo mejor sería mantener un perfil bajo hasta ubicarlo. De esta manera, Eren solo vería como un intento de secuestro salió mal porque en realidad ningún escuadrón sabía cuál era la verdadera ubicación de Eren. La misión se da por concluida, y regresan al muro rosa. La hipótesis de Erwin sobre la infiltración de titanes resulta ser cierta. Al volver, Erwin ordena que se investigue a todos aquellos que tenían como posición falsa la ubicación de Eren según los lugares donde pasó el titán hembra. Quien más resalta en esta investigación es Rainer, como el único sobreviviente de su escuadrón. Otros movimientos sospechosos pondrían a Anie, quien según mi casa tiene un parecido con el titán hembra, en el punto de mira. Se supone que debido a la misión deben llevar a cabo otro juicio por Eren, pero le tienden una trampa. Disfrazan a un soldado aleatorio como Eren, mientras que el Eren real y Mikasa, quienes son de las pocas personas en las que Erwin confía, idean un plan para atrapar a Anie. Fingen que van a escapar porque quieren ejecutar a Eren y necesitan la ayuda de Anie. La prueba consiste en que si Anie se niega a cruzar un puente subterráneo donde ningún titán cambiante podría transformarse por completo, entonces sería inmovilizada para determinar si es o no el titán hembra. Este plan solo lo conocerían personas de confianza de Erwin, como Levi, Mike, Ange, y contarían con el escuadrón Levi como refuerzo en caso de que algo salga mal. Ejecutan el plan, y Anie muestra una claustrofobia única. Mikasa la acusa de ser el titán hembra, y al verse descubierta, Anie se hace una herida con un alfiler que lleva en su anillo. Eren, impactado por ver a su amiga convertirse en titán, inicialmente no puede utilizar su poder de titán. Finalmente, una viga le cae encima. El escuadrón Levi, como en la historia original, la inmoviliza. Aquí no podrás llamar a tus amigos los titanes para que te devoren, le dice Ange. Erwin estaría sorprendido de que el titán hembra no haya muerto en el bosque. Tal vez necesiten la ayuda de Eren. De cualquier manera, Anie podría quedarse callada si se cristaliza. Con la revelación de que el titán hembra es Anie Leonard, tendrían que investigar su perfil para encontrar patrones similares a los de Bertoldo Ober y Rainer Braun. Erwin le diría a Eren que también son sospechosos. Sin embargo, no hay tiempo para atenderles una trampa, ya que han aparecido titanes en el suroeste de la muralla rosa. Aquí, lamentablemente, tengo que informarte que fuera del muro China, el escuadrón de Mai moriría enfrentando a los titanes del titán bestia. Ymir mostraría que tiene el poder del titán mandíbula para salvar a Historia, Konie, Rainer y Bertoldo. Ymir casi moriría, siendo salvada solo por la oportuna llegada de Eren, Mikasa, el escuadrón Levi y el escuadrón de Ange. Rainer estaría mentalmente destrozado al ver al titán de Ymir, lo que le recordaría como ella, como titán puro, devoró a Marcel hace 5 años. Rainer le revelaría a Eren que él es el titán acorazado y Bertoldo es el titán colosal. Le proponen a Eren no atacar la muralla si se une a ellos. Sin embargo, Mikasa nota sus intenciones y ere a Rainer y a Bertoldo, lo que lleva a ambos a transformarse en sus titanes. Eren, lleno de rabia por la traición, enfrenta al titán de Rainer, pero su armadura lo hace invulnerable a sus golpes. Tampoco pueden matar al titán colosal porque emana un vapor que hierve desde de su nuca. Bertold roba un equipo de maniobras tridimensional a un soldado y cae en la pelea entre Rainer y Eren, secuestrando a Ymir y a Eren. Eren despierta sin brazos encima de un árbol, solo acompañado por Ymir, a quien Rainer y Bertold le prohíben revelar información sobre lo que hay más allá de los muros. Eren intenta golpear a Rainer sin éxito, y en ocasiones, Rainer muestra breves momentos de su doble personalidad, alternando entre su faceta de soldado y guerrero. Erwin había enviado al cuerpo de exploración a rescatar a Eren. Rainer se moviliza con Eren inconsciente en su equipo de maniobras tridimensional. Bertold debe movilizar a Ymir, pero ésta lo amenaza con romperle el cuello si no la deja ir por Historia, Krista, para llevársela también. Ymir colabora con Rainer y Bertold en esta ocasión y secuestra a Historia, ahora conocida como Historia Race. Eventualmente, la mejor forma de escapar sería utilizando al Titán acorazado con Eren y Bertold sujetos entre su palma y su cuello, con Ymir también a bordo. En esta situación, no estaría Armin para hacer su psicopática amenaza de que Annie estaba siendo torturada, por lo que al tener a Rainer y Bertold más tranquilos, no bajarían la guardia. Erwin perdería su brazo a manos de un Titán y no soltaría a Eren. Una forma de detener a Rainer sería cortarle las articulaciones, como la parte trasera de la rodilla, y ésta idea se le ocurrió a Ange en la Historia Original, no a Armin. El lugar se infestaría de Titanes, y aunque Rainer, con su armadura, podría resistir, sería una carrera de resistencia hasta que el cuerpo de Exploración cera. Se les acabe el gas, los caballos se cansen y los Titanes se los coman. Así que, en este escenario, la Historia toma un giro oscuro y parece que el cuerpo de Exploración sufre una derrota importante en su misión de rescate. Puede que solo sobrevivan el Escuadrón Levi y el Comandante Erwin. Rainer, Bertold y Mir llegarían a Shigansina, donde se encontrarían con Zeke. Le presentarían a Eren como su rehén, y Zeke, después de escuchar su historia, deduce que es su medio hermano por parte de Grisa, enviado para recuperar la coordenada. Y Mir, para salvarse, presenta a Zeke a Historia Reis, una chica con sangre real y ex miembro del culto al muro. En las murallas, el cuerpo de Exploración se disuelve definitivamente. En cuanto a Ymir en Marley, eso depende de su decisión de entregar a Historia Reis, una persona con sangre real, a los Marley, quienes la obligarían a tener hijos para crear más guerreros con sangre real a los que transferirles los poderes de los Titanes en las siguientes generaciones. Eren, por su parte, sería devorado por Porcogallar, quien no cree que posea el Titan fundador y lo considera solo el Titán de Ataque. El plan de Zeke de esterilizar a los Eldianos se habría frustrado con la muerte de Eren. Para culminar, los Marley llevan a cabo una operación militar para invadir y anexar la isla Paradis. Primero utilizan los Titanes de Zeke para combatir a los Titanes de la isla y luego para destruir las ciudades. El informe de Zeke sobre las defensas de las murallas se aprueba, y dado lo incompetente que era la isla en tecnología y tácticas de guerra, es probable que tengan éxito. Aunque podrían enfrentar cierta resistencia por parte del Escuadrón Levi y el Escuadrón Kindi, los Marley cuentan con un ejército más grande y mejores armas. Con esto, buscarían todo lo que tenga valor en las murallas y recuperarían el poder del Titán hembra con la liberación de Anie, consolidándose como el imperio más poderoso de su mundo.